Los responsables del Ministerio de Empleo y los consejeros de esta área, de todas las comunidades autónomas, han llegado a un acuerdo para impulsar el sistema de garantía juvenil, un consenso que se ha basado en dos aspectos. Flexibilizar el sistema de garantía juvenil a través de facilitar la inscripción en el registro y, en segundo lugar, establecer mecanismos más sencillos para la certificación de fondos y para ver qué jóvenes son los que pueden recibir las ayudas de la Unión Europea. Carlos Fernández Carrido ha explicado con tres ejemplos este impulso. En primer lugar, la posibilidad de que jóvenes inscritos en el desempleo puedan pasar al sistema de garantía juvenil y al registro de garantía juvenil de una forma más sencilla, nos va a permitir llegar a más jóvenes que estén en situación de desempleo. En segundo lugar, el hecho de que ya no sea una condición los tres meses sin percibir ningún tipo de formación o empleo para estar como beneficiarios del sistema de garantía juvenil es una buena noticia porque ahora se daba una circunstancia extremadamente difícil de entender, que es que un joven que tuviera un empleo temporal y luego ese empleo temporal pasaba a ser indefinido, no podía ser ayudado por el sistema de garantía juvenil en el empleo indefinido porque ya no estaba en el sistema, porque había tenido un empleo temporal en los últimos tres meses. Esta limitación ahora se elimina y, en último lugar, lo que nos va a permitir es que jóvenes que han recibido algún tipo de ayuda durante el periodo de funcionamiento del sistema y que todavía no estaban inscritos en el registro, si se inscriben ahora, esta ayuda es computable a efectos de la financiación europea, que es una buena noticia para los jóvenes y para el sistema público de empleo de Castilla y León. En nuestra comunidad hay unas 40.000 personas que pueden beneficiarse de este sistema de garantía juvenil. Gracias.